Pero fíjese, yo le hice una pregunta, o sea, ¿Lula o Maduro? Usted se define un poquito más hacia lo que es Lula. ¿Usted qué opina de Maduro, del presidente Maduro? Bueno, Maduro trata de darle continuidad al gobierno de Hugo Chávez. El problema es que hay que preguntarse porque la gente cuestiona a Chávez, pero Chávez se hicieron todas las elecciones y por votación popular él ganó. La gente lo escogió. La gente lo escogió porque comenzó a resolver las necesidades que tenía el pueblo venezolano. Lógicamente los sectores dominantes en Venezuela no resolvieron las necesidades que tenía la población. Por eso se ganaron, el pueblo venezolano no lo apoyó. Ahora con la muerte de Chávez, Maduro continúa con ese proyecto. Sé que hay sus problemas internos, pero bueno, es un problema que ellos tienen que resolver allá. ¿Y usted mantiene comunicación con la gente allá de Maduro, la gente de Cuba, Venezuela, no sé, algún tipo de contacto? ¿Alguien financia su campaña de parte de algún país extranjero? Bueno, nosotros tenemos relaciones, ¿verdad? A través del movimiento sindical con el movimiento sindical de la CTC de Cuba y de Venezuela. Tenemos algunos amigos, pero no recibimos financiamiento de ninguno de sus partidos. Nosotros estamos con los pocos que aportan los miembros de la democracia porque son sectores populares y con el financiamiento público que estamos haciendo en nuestra campaña y lógicamente el recurso humano que es importante, pero de ellos no recibimos. Es más, del Tribunal Electoral hasta este momento no hemos recibido ni un solo centavo. ¿Están oyendo? Para que sepan. Yo pienso que la pelea debe ser equitativa, bueno, no la pelea, tampoco es... La contienda debe ser equitativa, ¿no? Es que las campañas electorales, a mi criterio, deben financiarse con fondos públicos y no permitir el uso de fondos privados, porque ahí es donde surgen los compromisos. Que los 105 ultramillonarios financian la campaña política de los partidos y resulta ser que cuando están en el gobierno, entonces designan ellos miembros que responden a esos ultramillonarios, al gobierno, tanto en la Corte Suprema de Justicia, en la Procuraduría, entonces debe de dársele, prohibísele la utilización de fondos privados, ¿verdad? Y tener el mecanismo necesario para cuando se demuestre que algún funcionario que fue elegido por votación popular se demuestre que recibió fondos privados, debe ser una causal para destituirlo, revocarle el mandato. Se dice que en este gobierno se han dado muchos sobrecostos en el tema de la construcción de obras civiles. ¿Usted qué tiene experiencia en eso? ¿Te apoya esa teoría? Eso no tiene discusión. Yo te voy a poner la carretera de Chitra. Yo soy de Chitra. La carretera de Lleguada de Chitra se licitó con el perder un poquito más de 6 millones. Lo cierto es que la empresa no cumplió cuando subió este gobierno. Nosotros fuimos allá que se cumpliera. Suárez me dice, no, la aseguradora mundial tiene la garantía, tiene que hacerla de todas maneras. Cada vez que veía a Suárez, hasta que se ponía la mano en la cabeza porque yo iba a hablarle de la carretera. Después me dice, no, la vamos a licitar. La licitaron, pero costó 18 millones. ¿Tres veces más? Tres veces más. Yo me imagino que le pagaron bien a los obreros, a los muchachos, los albañiles, los carpinteros, los ayudantes. No pagaron ni los daños que hicieron a las viviendas que había por allá. Es más, la casa comunal de Chitra la destruyeron y todavía no se ha terminado la casa comunal de Chitra. ¿Le tumbaron el muro de la casa, don Genaro? De la casa comunal, en Chitra. Pero hubieron casas que fueron afectadas y no pagaron. Don Genaro, esta dinámica se llama preguntas rápidas. Yo le voy a decir algunas palabras o frases y usted me tiene que decir lo primero que se le viene a la mente. Reelección. Martinelli. ¿Y por qué no, Genaro, también? Usted no tuvo 20 años al frente ahí del Sutra. Usted se religió bastante. Sí, pero el Sutra es una cuestión distinta. Era un proceso democrático. Siempre se hacía Asamblea General y por mayoría, prácticamente unánime, los trabajadores votaban a favor de la nómina nuestra. A usted si lo quieren. Definitivamente que tengo mucha aceptación dentro de los trabajadores. ¡Bravo, Genaro! Fidel Castro. Estadista del siglo pasado más grande que ha tenido el mundo. Ricardo Martinelli. El carnicero de Changuinola. Juan Carlos Varela. Bueno, es igual, porque entre ellos aprobaron la ley de chorizo. Es igual, también tiene... O sea, que él no puede limpiarse las manos así como Poncio Pilato. No, 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 él quiere engañar a la población y decir que va a hacer otra cuestión. Pero era parte del gobierno y avaló todas esas políticas represivas contra el pueblo panamé. Juan Carlos Navarro. Bueno, el bimbi le dice. Alma Cortés. Ministra represiva del movimiento... Represiva y violadora de derechos de la libertad síndica. Oiga, para cerrar. El mejor y el peor gobierno desde el 89. Pero sea honesto, sea franco. El mejor y el peor desde el 89. Bueno, para nosotros todos son iguales. ¿Verdad? Porque han implementado políticas neoliberales. Yo te puedo hacer un recuento... Pero no le da chance ni crédito a uno, aunque sea... Si tú me lo permites, yo te hago un recuento de todo lo que han hecho los gobiernos en contra... El mejor y el peor. Dígamelo. El mejor. Sí. Para nosotros todos han sido malos. Han implementado la política económica y han afectado al pueblo panamé. Gracias, don Genaro. ¡Ya volvemos!